Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal estáis, atención al mega video de hoy Porque de verdad, he flipado, he flipado bastante Ayer recordáis que hicimos un video del futuro de Assassin's Creed Origins Es decir, el contenido que vendría después del lanzamiento de Assassin's Creed Origins Vale chicos, os acordáis que al final del video dije Se está rumoreando de lo que va a venir en los DLCs de Assassin's Creed Origins Pero no quiero decir nada porque no es una fuente muy fiable Justamente por la tarde se confirma Lo de la fuente Pero exactamente, no falló, no falló Pum, claro, mi cara fue bastante, me quedé en plan Bueno, no, voy a poner una foto, así me quedé De verdad, cuando salió este video se hicieron muchísimos memes Es que me la liaste yo bastante porque con esta imagen, no sé Me hicisteis un montón de memes y la verdad que me hace bastante gracia Pero bueno chicos, no lo haces bien mucho en el tema, joder Atención porque de verdad, hoy vengo con información muy, pero que muy importante Y de hecho también ayer hubo una cosa que Uff Se desveló la lista de trofeos que iba a tener Assassin's Creed Origins Y... ¿sabéis la sorpresa? Bueno, sorpresa No había ningún trofeo del presente Rafiti significa esto que no va a haber presente en Assassin's Creed Origins Te puedo garantizar que presente va a haber cien por cien, pero por cien Pero vamos, asegurado que va a haber presente Ahora, ¿serán cinemáticas o un presente jugable? Eso ya no te puedo contestar porque no tengo ni la mínima idea Confío o confiaba en un presente jugable Pero después de ver los trofeos, no ver ningún trofeo del presente Joder, espero, espero, yo simplemente espero que sea jugable De verdad, es que lo espero porque es la esencia de Assassin's Creed Es parte de la esencia Y de hecho, como no tenga presente jugable Assassin's Creed Origins no va a ser lo que nosotros pensábamos Por el simple hecho que desde que se filtró Assassin's Creed Origins Todos estábamos pensando en que presente iba a volver Y que iba a ser jugable Después de más de un año y medio Como luego tengamos el juego y nadie apresente jugable Pero bueno chicos, ahora sí que sí, ponedos bien cómodos Porque como digo, vengo con información muy importante Y vais a flipar chicos Así que dicho todo esto, dejad un pedazo de like en este vídeo, eso os mola Y ahora sí, sí, comencemos Let's go Vale, vamos a empezar bien fuerte chicos Porque os acordáis que ayer en el vídeo dije Vale, el modo foto y el mercado de Nomad No van a venir en el lanzamiento del juego Porque la imagen ponía cosas que saldrán después del lanzamiento del juego Pues bien chicos, Ubisoft ayer confirmó que el modo foto Y que el mercado de Nomad vendrán el día del lanzamiento del juego Por lo cual chicos, ya tendremos disponible el modo foto Y las misiones diarias del mercado de Nomad Desde el primer día del juego Así que, perfecto Y luego por supuesto chicos, el Discovery Tour y el modo Horda Ya vendrán durante el año 2018 Vale chicos, pero lo más interesante Donde hubo más confusión La lucha contra los dioses Vi comentarios que había gente afirmando que me equivocaba Que era contenido de pago Luego vi gente preocupada diciendo Oye, esto es contenido de pago ¿Se podrá jugar gratis? Se podrá jugar 100% gratis Joder, hacerme caso De verdad, si yo cuando lo digo Es porque tengo que estar seguro Cuando yo vengo aquí en plan confirmando cosas Porque estoy 100% seguro de lo que estoy diciendo Y esto es gratis Vale, la pelea contra los dioses va a ser gratis Os cuento chicos ¿Cuándo va a venir? 15 días después del lanzamiento Vendrá la primera batalla Es decir, va a ser por oleadas Y es lo que más me gusta chicos ¿Por qué? Porque tenemos 15 días desde el lanzamiento del juego Para preparar nuestro equipo Para luchar contra el primer dios A ver, yo no os digo que vayamos a preparar nuestro equipo Para luchar contra el primer dios Más que nada porque vamos a estar centrados en la historia Pero es bueno saberlo chicos Porque quizás al mes sale una o dos batallas Y esto viene muy pero que muy bien ¿Por qué? Porque esto hace que nos viciemos Nos viciemos porque nos dirá Sube de nivel Equipate con mejores cosas Para poder luchar contra este dios Y eso me gusta mucho Porque es lo que tiene el RPG Así que Perfecto Vale, una vez dicho todo esto Ahora sí que sí Vamos a ir con el contenido de pago ¿Vale? Contenido de pago Para aquellos que hayan comprado El Season Pass O que se lo vayan a comprar O que tengan la Gold Edition O que se la vayan a comprar Yo, desde mi opinión Si no habéis comprado todavía Assassin's Creed Origins Pillaros la Gold Edition Pillarosla porque es brutal Lo que se viene de contenido de pago Yo chicos, si os soy sincero Pocas veces me he comprado El Season Pass de un Assassin's Creed ¿Por qué? Porque a mí el contenido que traía No me llamaba demasiado la atención Por eso digo chicos Que para aquellos que dudéis Si compraros el juego Con una edición Por ejemplo La Gold Edition Que te viene con una figura Pero no te viene con el Season Pass O la Gold Edition Yo diría que miréis este vídeo Y que os lo penséis bien Porque si una figura mola Pero el contenido también mola Por lo cual tenéis que decidir ¿Qué trae el Season Pass? Perfecto chicos Tenemos dos expansiones Dos expansiones Que salen Una en Enero Y otra en Marzo ¿Cuál es la que más me llama la atención? La primera Os cuento de qué va La primera expansión se llama The Hidden Ones Es decir Los Ocultos Creo que sería la traducción más o menos En esta expansión Se hará especial hincapié En la historia De la Hermandad Trasladándonos Años después De los sucesos del juego Y invocándonos En una invasión romana Y todo esto en una nueva región De Egipto Este contenido Hará que el nivel de progresión Se eleve Y ofrezca Nuevos retos Con el Endgame Es decir Cuando nos hayamos acabado el juego Pues que esto nos ofrezca Nuevos retos Bueno Misiones secundarias Llegará en Enero de 2018 Vale Pero ¿Qué es lo que más me llama la atención De este DLC? Que como habéis visto chicos Esto sucede Justamente Después de acabar Assassin's Creed Origins Es decir Años después Ocurre este DLC ¿Qué de especial tiene? Que Bayek Ya ha creado Una hermandad De assassins Como podéis ver chicos En la imagen sale Con dos assassins Que sería la imagen De la portada De este DLC Y entonces significa Que Bayek Ya ha creado La hermandad ¿Quién sabe? A lo mejor vuelve El hecho de llamar A los assassinos Como en Brotherhood Y Revelation Otra cosa bastante interesante El atuendo de Bayek El atuendo de Bayek Yo creo que ya es un atuendo De mentor El mentor de los assassins Por lo cual Me mola más Pero sabéis un detalle Que me mola mucho también La capucha Fijaros en la capucha ¿Vale? ¿No veis nada todavía? Espera Un poquito más de enfoque Anda Si me recuerda A la de Assassin's Creed 1 El origen de la capucha Punquiaguda En plan Como si fuese El pico del águila Se vienen muchas cosas Chicos Yo creo que este DLC Va a ser muy importante Pero mucho 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 Porque yo creo que va a tener Relación directa Con Assassin's Creed 1 Vale chicos El segundo DLC Yo cuando lo vi por primera vez En plan En el rumor que salió Dudé Dudé porque dije ¿Cómo narices va a ser esto? ¿Vale chicos? ¿Cómo narices va a ser esto? Porque aquí de verdad Estoy flipando Atención El DLC se llama El curso de los faraones Esta expansión se centrará En la mitología egipcia Con luchas épicas Enfocadas en grandes faraones Y reinos místicos De dioses y demonios E investigar una extraña maldición Mientras añadimos nuevas habilidades A nuestro personaje Esta expansión estará disponible En marzo de 2018 A todo esto chicos Hay que sumarle dos atuendos Que vendrán en noviembre Que son el de Horus Y el de Centurión Romano Y he de decir que el de Horus Es brutal Es brutal Lo que pasa es que No se le ve la cara al personaje Porque tiene una pedazo de cabeza Tío eso Pero brutal chicos Y esto vendrá Como digo En noviembre Y finalmente Nos darán 500 créditos Elix Que servirá pues Para comprar algo Que nos interese De la tienda Que esto sí que va Con dinero real Entonces 500 créditos elix Que pueden ser Como potenciadores O alguna ubicación En el mapa Que bueno Que al fin y al cabo Eso se puede utilizar Más o menos Pero bueno 500 créditos elix Y hasta aquí sería Toda la información chicos Espero que os haya gustado Y sobre todo Que haya quedado todo claro La segunda expansión Puede crear confusión Respecto a la batalla De los dioses Pero la acabo de mirar Ahora mismo En la batalla Contra los dioses Va a ser gratis Lo que pasa es que En este DLC Pues vamos a luchar También contra otros dioses Lo que pasa es que Es una expansión Donde vamos a ir A una nueva zona Vamos a luchar Contra faraones Contra criaturas raras He visto como Escorpiones gigantes En imágenes Es brutal tío Por lo cual chicos Vamos a luchar En ambos Contra dioses En un principio Pero ya os digo Que lo de los dioses Es completamente gratis Así que dicho Todo esto chicos Como digo Espero que os haya gustado Dejar un mega like Si ha sido así Por supuesto Espero que lo hayáis entendido Y ya sabéis Si me pisteis De acuerdo por el canal Y no estoy inscrito Por alguna razón Os invito plenamente A que os escribáis Así que sí chicos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós